A la entrada de Oviedo y a la salida Hay una panadera cuando me mira ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panadería! El alma me lleva Esa panadería tiene tres nombres Jugadora borracha y amiga de hombres ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! El alma me lleva ¡Ay, qué panadería! 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 El alma me lleva ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería! ¡Ay, qué panadería!